Vamos a hablar de todo un poco el día de hoy, sobre lo que es hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es nuestra base legal tenemos a lo que es la Constitución Política de Perú, de 1993. Voy a hacer referencia al artículo 1, sobre respeto a la dignidad, artículo 2, respecto a la libertad e intimidad, y al artículo 23, el derecho a la libertad de poder trabajar de todas las personas. Y en base a la ley 2794.2, tenemos a la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, y también tenemos al decreto supremo 014-2019-1000, que apruebe el reglamento de la ley 2794.2. Y de igual forma, tenemos también al decreto supremo 021-2021-1000, que modifique el reglamento de la ley 2794.2. Y de igual forma, también tenemos al decreto supremo 003-97-TR, que es el tubo del decreto legislativo 728, la ley de productividad, competitividad laboral, que es el decreto 728. Y también tenemos también la ley 2727-0, que son las leyes contra los actos de discriminación, la ley 2898-3, la ley de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, y también la ley 3079, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Y por último, también tenemos al decreto supremo 002-2018-TR, que apruebe el reglamento de la ley 3779. Siguiente, por favor. Dentro del temario del día de hoy que vamos a tocar, son aproximadamente ocho temas. Antes de poder desarrollar de lleno lo que es el tema de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, debemos saber algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre lo que es contratación laboral, periodo de prueba, discriminación de trabajo, cuadro de categoría, y también política salarial, y también la diferencia que existe entre hostilidad laboral y hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Siguiente. Y para entender lo que es un contrato de trabajo, nos hacemos referencia a un acuerdo de voluntad entre dos partes que intervienen en esa relación contractual. En este caso, las partes que intervienen en esa relación contractual siempre es un trabajador y siempre es un empleador. En el caso del trabajador, puede ser una persona natural, y en el caso del empleador, puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. En el caso del empleador, en lo que hace referencia a una persona natural, nos referimos a aquellos trabajos del hogar, porque en muchas ocasiones los empleadores en este tipo de actividad son los propietarios o los dueños de las casas. En el caso, obviamente, los empleadores como personas jurídicas son los representantes o dueños de las mismas empresas. Entonces, dentro de esta relación contractual o dentro de lo que es un contrato de trabajo, podemos identificar tres elementos. Lo que es lo que es el elemento de prestación personal de servicio, el elemento de remuneración y el elemento de subordinación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del elemento de prestación personal de servicio? Nos referimos a la labor directa que debe tener el trabajador. Es decir, el trabajo que va a realizar esta persona es de carácter personalísimo. Es decir, que no puede trabajar por él una persona o una tercera persona, por ejemplo, un hermano, un amigo, un familiar, un padre, una madre. Entonces, ¿no? El trabajo tiene que ser de manera personalísima por parte de la persona. Y también tenemos lo que es la remuneración. La remuneración puede ser a través de un pago efectivo, puede ser un monto pecuniario o también puede ser a través de lo que es especie. Es decir, este acuerdo de remuneración va a quedar libre de disposición entre otras partes. ¿Cómo se va a efectuar la remuneración o cómo se va a realizar este tipo de pago? Y tenemos a un elemento que lo diferencia a lo que es el elemento diferenciador, que es la subordinación. La subordinación básicamente es la fiscalización, supervisión y sanción que tiene el empleador frente al trabajador. Cuando nos referimos a la fiscalización y supervisión, nos referimos que el empleador va a direccionar el trabajo del trabajador. Entonces, les va a indicar, ¿no? Cuáles actividades tiene que realizar, cuántas metas debe cumplir durante el acto de tiempo donde va a laborar. De igual forma también, cuando hablamos del aspecto de sanción, nos hace referencia a que los empleadores pueden sancionar a estos trabajadores, hacer llamadas de atención, escritas, amonestaciones verbales, amonestaciones orales, ¿no? Incluso llevar ante un procedimiento administrativo interno del mismo centro de trabajo, incluso llegar al punto de poder despedir a esta persona si se está incumpliendo con alguna normativa interna de trabajo. En ciertas ocasiones, los empleadores deben tener su reglamento interno del trabajo. Ellos mismos tienen que establecer cuáles serían las infracciones leves, graves y muy graves. Y muchas veces, de manera general, estas infracciones muy graves acarrean lo que son la suspensión de labores o incluso el despido de esa persona. Pero esto ya va determinado de acuerdo al reglamento interno de trabajo de cada empresa, ¿no? Y también tenemos a lo que son los, bueno, el decreto legislativo 728 reconoce tres tipos de contratos. Bueno, tres clases de contratos, disculpen. Reconocen los contratos con plazo indeterminado y los contratos sujetos a la actualidad. Entonces, dentro de los requisitos propios de los contratos sujetos a los contratos indeterminados, indica que no existe un límite temporal de esta relación laboral. Es decir, sabemos el inicio, pero no sabemos el fin de esta relación laboral. El mismo decreto legislativo 728 te indica, ¿no?, que todos los trabajadores que ingresen a laborar al centro de trabajo deben ser contratados bajo esta moralidad. Es la regla general que establece la ley. Entonces, para este tipo de contratos tampoco se exige ninguna formalidad. Queda ya a voluntad del mismo empleador si estos contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. No es algo que le exige la propia ley, es algo facultativo que puede tomar el empleador. La única formalidad que le exige el decreto legislativo 728 es que sus trabajadores se encuentren en planilla. Entonces, muchas veces, bajo el principio de presunción que muchas veces se utiliza dentro del campo de derecho, cuando vemos, cuando solicitamos o vemos el registro de contratos, vemos que estas personas muchas veces no tienen un contrato de tránsito por medio, pero sí están dentro de la planilla de este centro laboral. Entonces, se puede determinar o se puede presumir bajo este principio que es un contrato a plazo indeterminado. También tenemos los contratos sujetos a modalidad, que es la excepción a la ley. Muchas veces, para este tipo de contrato, la propia ley te exige que debe existir un motivo o una razón por la cual estás contratando a esta persona a determinado tiempo. Entonces, dentro de las mismas cláusulas del contrato de trabajo, están las condiciones resolutorias. Como por ejemplo, una causa objetiva de un contrato de trabajo de esta modalidad, como ejemplo clásico, son los contratos de suplencia, en donde muchas veces el titular de la plata, que por diferentes motivos, por un tema de licencia de maternidad, o por un tema también de que le han abierto un proceso administrativo y así suspenir sus funciones, pero sin embargo, para este empleador es muy importante este puesto de trabajo. Entonces, decide contratar a esta persona bajo la modalidad de contrato de suplencia, hace retorno de titular. Entonces, dentro de las mismas cláusulas del contrato de trabajo, debe establecer el motivo y la razón por la cual se está contratando a esta persona a determinado tiempo. Es decir, dentro del contrato de trabajo, tiene que ponerse que es un tipo de contrato de suplencia y que la condición resolutoria estará resuelta una vez al retorno del titular de la plata. Entonces, como les había mencionado, para este tipo de contrato, sí debe existir un medio escrito de promedio. Entonces, las formalidades o los requisitos formales para este tipo de contrato es que esté en planilla el trabajador y de igual forma que exista un contrato escrito de promedio. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los contratos sujetos a modalidad. Estos son los tipos de contratos que se ven. Por ejemplo, los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y de obra y servicio. Entonces, como manera de ejemplo, ¿no? Dentro de los contratos temporales, tenemos de inicio incremento de actividad. ¿Qué quiere decir? Estos tipos de contratos se dan sobre todo en aquellas empresas que son nuevas dentro del mercado de comercio de una determinada ciudad que ya está establecido, que bueno, que recién se va a establecer. Y también tenemos a los de incremento de actividad. Son aquellas que ya son empresas que están establecidas dentro de la región, pero esta empresa quiere expandirse más. Comienza a crear sus sedes, sus diferentes sedes filiales, en diferentes sitios de la región, con el fin de poder expandirle. Entonces, para este tipo de actividades, se tiene que contratar bajo esta modalidad de contrato a estas personas, para empresas nuevas o incremento de actividades. Que la ley lo establece que son tres años, ¿no? Prorrogable a dos años más. Recordemos que para los contratos sujetos a modalidad, son contratos que tienen un plazo máximo legal de cinco años, que no debe ser superado, porque de cierta manera, al superarse estos cinco años de término legal, se estaría desnaturalizando el contrato. Entonces, ese trabajador podría considerarse como un trabajador permanente bajo la modalidad de un contrato a plazo indeterminado. Y tenemos como otro ejemplo también a los que son las necesidades de mercado. Son aquellas empresas que, por las actividades propias que tienen, incrementan, ¿no? Y no se dan abasto con el personal que actualmente tiene. Eso, por ejemplo, sucedió en tiempos de pandemia, cuando habían empresas que se dedicaban a la fabricación de alcohol, y el dueño o el empleador no se daba abasto con el personal que actualmente está teniendo. Es por tal motivo que comenzaron a contratar a estas personas bajo esa modalidad, necesidad de mercado. Dentro de los contratos de naturaleza accidental, tenemos a los contratos de suplencia, como el ejemplo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Puede ser que el titular de la plaza, por diferentes motivos, no está ocupando su plaza actualmente, y para este empresario es muy importante tener a una persona que ocupe su plaza, porque le genera demasiada protección a su empresa. Entonces, puede contratar a esta persona bajo esa modalidad de contrato. Y tenemos también a los de obra o servicio, ¿no? Por obra determinada o servicio específico. Bueno, a diferencia de los demás contratos que señalan la diapositiva, este contrato, tanto el Tribunal Constitucional, ha reconocido que para este tipo de actividades se pueden prorrogar hasta ocho años. Si han superado estos ocho años, ya se estaría desnaturalizando este tipo de contratos. Mayormente, este tipo de contratos se da en lo que es en el sector de construcción civil, ¿no? Cuando se hacen obras de construcción de escuelas, carreteras y todo ello, ¿no? Muchas veces estos proyectos se pueden expandir o se pueden prolongar, muchas veces por el tema del clima o de la situación que pasa en este momento. Entonces, también para, de cierta manera, no perjudicar el avance o la ejecución de esta obra, por eso, tanto la ley y tanto el Tribunal Constitucional han reconocido que para este tipo de contratos por lo menos deben ser ocho años. Y también tenemos a los contratos a tiempo parcial, como les había mencionado anteriormente. Este tipo de contratos son cuatro horas de promedio y semanal son veinticuatro horas. Este no está sujeta al límite de tiempo. La única formalidad que exigen para este tipo de contratos es que deben constar por escrito y también, de igual forma, este tipo de contratos se tiene que registrar ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. que, bueno, para las regiones que tiene el Perú, en la Dirección Regional y Comunicación de Empleo del Trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, no, esta es una de las causales por el cual se denaturaliza un contrato, ¿no? El trabajador sigue elaborando una vez ya culminada la fecha de vencimiento del plazo estipulado dentro del mismo contrato. O después de las pruebas pactadas, si éstas exceden el máximo permitido. Como les había hecho mención anteriormente, de los tipos de contratos sujetos a modalidad, tanto el contrato de suplencia, tanto los contratos ocasionales, los contratos permanentes, tanto los contratos de incremento de actividad y todo ello, son contratos que no deben superar los cinco años, ¿no? En el caso de obra o servicios de obra, en contratos de obra no deben superar los ocho años establecidos, sino se estaría desnaturalizando lo que es el contrato de trabajo. Y de igual forma, ¿no? Como les he mencionado anteriormente, tanto en el tema de obra, en el servicio específico, y tanto en el retorno del titular de la plaza, muchas veces el titular de la plaza, por diversos motivos, no decide retornar a la plaza por temas personales, o de repente por un tema de que ganó en otra plaza, en otro lugar, en otro sitio, y no informó en su momento, ¿no? Al empleador que no desea continuar laborando en el centro de trabajo. Y muchas veces estas omisiones de informar al empleador trae consigo de que muchas veces el empleador, por ese motivo, decide tener a esa persona, al suplente de la plaza, seguir laborando sin un contrato de trabajo de por mérito. Y de esa manera también se estaría desnaturalizando lo que es el contrato de trabajo. Y como les dije, ¿no? Cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude de las normas establecidas de la ley. Eso se da sobre todo cuando se utilizan contratos que no existen dentro del marco, este, del decreto legislativo 728, o utilizan un contrato que no es adecuado a la propia actividad de la persona. Muchas veces en el tema, por ejemplo, en la locación de servicios, sabemos que es una prestación personal de servicios profesionales o técnicos que se brindan a determinadas empresas o a una persona también jurídica o natural. Por ejemplo, en el tema de locación de servicios, de cierta manera, tiene tres elementos muy similares a lo que es un contrato de trabajo. En la locación de servicios se ve lo que es la prestación personal y la contraprestación, que es el pago de la remuneración a través de un recibo de ponos horarios. Pero, como les había hecho mención a un principio, el elemento que lo diferencia del contrato de trabajo es el elemento de supervisión. Y en este caso, el tema de locación de servicios es un trabajo autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que estos trabajos o estos servicios que brinda este profesional o este técnico lo puede hacer de manera independiente, sin sujeto a horario, de horario de ingreso o entrada de la misma empresa. Es por ello que muchas veces el tema de locación se ha podido ver se ha desnaturalizado de cierta manera, ¿no? Sobre todo en algunos sectores públicos y también privados. Porque muchas veces estos locadores de servicios son utilizados como trabajadores, no como locadores como tal. Por ejemplo, en el caso de locadores, ¿en qué circunstancias lo podemos ver? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer una casa de dos pisos y necesito los servicios profesionales de un arquitecto. Entonces solicito que este arquitecto me haga unos planos. Yo le doy un plazo de 30 a 35 días y en ese lazo de tiempo de 30 a 35 días una vez se ha culminado los planos, él me va a dar los planos y yo le voy a efectuar el pago que corresponde por su servicio profesional. Pero yo, este, empleador o dueño de la empresa, yo no puedo obligar a ese profesional a cumplir con un horario de ingreso o de entrada en mi empresa. No puedo hacer los descuentos a su pago si viene tarde o llega tarde o llega tarde, no le puedo tampoco asignar un informe de mi propia empresa porque de cierta manera ya estaría este, utilizando la ley de manera este, errónea o haciendo en todo caso lo que muestra esta diapositiva. Estaría este, demostrando una existencia fraudulenta frente a las normas establecidas por la propia ley. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque no se puede confundir una locación de servicios con una relación contractual, ¿no? Laboral de una empresa. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el tema del periodo de prueba que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces de las preguntas que se nos se nos hacen, ¿no? En el área de prevención, en las empresas que nos tocan muchas veces ir a dar capacitaciones y todo ello, nos dicen los trabajadores, ¿no? Que sus empleadoras no los ponen en planilla porque dicen que están en un periodo de prueba, no les pagan, no les dan contrato y les indica que el periodo de prueba es por tres meses y durante ese plazo de tres meses no va a entrar en planilla, no va a tener contrato y no les van a pagar. Esta es una manera errónea también de poder interpretar o hacer conocer a los trabajadores porque el periodo de prueba tiene como finalidad de que el empleador evalúe los conocimientos y la actitud de ese trabajador durante ese plazo de tiempo. El periodo de prueba sobre todo es con la finalidad de que en ese plazo de tres meses se haga una evaluación a ese trabajador y sobre todo es una forma también de protección cumplir estos tres meses una forma de protección ante un despido arbitrario, es decir, un despido que está fuera del marco legal. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen como nos muestra la diapositiva, ¿el trabajador debe superar el periodo de prueba para estar en planilla? No, todo trabajador desde que ingresa a laborar a un centro de trabajo debe estar en planilla, es decir, yo entro a trabajar un martes y el día de miércoles ya me dan alza en planilla, debo ya firmar mi constancia de alza de planilla de la empresa donde yo estoy trabajando. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del tema de discriminación de acceso al empleo es un tema muy, un poquito delicado, sobre todo en las situaciones donde se presentan, ¿no? Si es antes o durante la relación laboral con la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los casos que se den antes en etapas de concurso, un miembro de jurado no puede pedir a una persona que se haga un embarazo de prueba como requisito para poder ingresar a ese puesto de trabajo porque ya se estaría considerando como acto de discriminación, salvo que la persona que esté postulando sepa muy bien que el lugar donde va a laborar es un lugar que de cierta manera podría traer ciertas dificultades al normal desarrollo del feto, ¿no? Al momento de ir a ese sitio o ese lugar a laborar. Y también de cierta manera se podría considerar como un acto de discriminación cuando muchas veces dentro de los requisitos solicitan que el que entre a laborar sea una persona de buena apariencia, que tenga un metro ochenta, que tenga azules y todo ello, ¿no? Estos son también considerados como actos de discriminación. Y también en el tema que se da durante durante bueno, otro ejemplo más, cuando muchos de los miembros de juzgados solicitan que los trabajadores sean de veinte a treinta años, no pueden ser de más edad porque así de esa manera los restringen. También son considerados también como actos de discriminación. Entonces, de cierta manera estos actos de discriminación para el acceso al empleo son limitaciones propias que te ponen la misma que te pone la misma empresa o el representante de la empresa o dueño de la empresa, ¿no? Y durante la etapa o durante la relación laboral ¿cuáles podrían considerarse como actos de discriminación? Por ejemplo, como actos de discriminación se podría considerar cuando hay dos personas laborando en un mismo sitio. Por ejemplo, hay una mujer que hace la función de una operaria y percibe mensualmente un monto de 1.400 soles y hay un varón que también hace labores de operario, ¿no? Que también de cierta manera no percibe 1.400 soles sino percibe 1.800 soles. Entonces, de cierta manera ya podemos identificar que también hay un acto de discriminación contra esa persona salvo excepciones que también la ley lo establece que más adelante lo vamos a ver que puede ser por también por motivos de que esa persona tenga estudios tenga especializaciones tenga mucho tiempo ya laburando en el mismo sitio o por diversos motivos que más adelante lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿no? Este tema como les mencioné en que se da la discriminación durante el periodo laboral durante cuando ahí existe una relación laboral con la empresa indica la diapositiva la discriminación y la causa que cesa de la relación laboral el despido nulo o la renovación por ejemplo en el caso de las madres trabajadoras es decir las madres que están en el descanso pre y post natal o etapa de lactancia no este renovarle su contrato de trabajo es considerada como un acto de discriminación por el solo hecho de su mujer en el caso de las personas con discapacidad de igual manera y aquellas personas que forman o quieren integrar un grupo sindical también donde no existen motivos o razones por el cual esta persona se despida se puede considerar como un despido nulo en el caso también de las personas que tienen enfermedad grave a consecuencia del trabajo que ha realizado en este momento también son actos de discriminación que se dan en contra del trabajador el trabajador afectado de cierta manera cuando se dan por ejemplo vayamos al ejemplo del derecho de las maestras trabajadoras hay dos situaciones que se presentan en el caso del derecho de las maestras trabajadoras que respecto al despido si no hay un motivo o una razón por la cual se está despidiendo esta persona y solamente se le despide entonces bajo la presunción de este bajo el principio de presunción muchas veces el inspector de trabajo o el inspector auxiliar a cargo del procedimiento inspectivo va a considerar que este es por un acto de distinción si bien de por para que si bien de por medio para que exista un despido contra una persona existe todo un procedimiento que rige dentro de la misma empresa que está acá el área de los humanos existe una notificación existen amonestaciones memorándum no memorándum de por medio llamándole la atención por su referente a su conducta o referente al al tema de del bajo desempeño de sus labores pero existe un procedimiento de por medio pero en caso de no existir un procedimiento de por medio se puede considerar que este es un tipo de despido nulo sobre todo en el caso de las maestras como les había mencionado el despido de esta persona sin motivo alguno de por medio es considerado un despido nulo y en el caso de no renovación de estas maestras trabajadoras también se puede considerar como un en el caso de la no renovación la ley solamente indica que se tiene que sustentar el motivo la razón por la cual no renovas a esta persona para el caso de las maestras trabajadoras y para las personas con discapacidad si por ejemplo a mí no tengo ninguna de estas dos condiciones sé que mi relación laboral ya va a finiquitar el día 31 de octubre incluso ya me mandaron una carta agradeciéndome mis funciones durante todo ese tiempo de trabajo incluso la misma ley te dice que el empleador te puede o no te puede avisar es algo ya también facultativo del mismo empleador de informarte o no informarte de que no vas a continuar trabajando pero en este caso yo sé que mi relación va a culminar el 31 de octubre entonces en este caso el empleador no puede indicar los motivos por los cuales me va a dejar de renovar o me va a seguir contratando pero este caso no sucede vuelvo a indicar en el caso de las maestras trabajadoras y en el caso de las personas con discapacidad siguiente y bueno entramos en lo que es el tema de cuadros salariales y políticas salarial básicamente lo que ve el cuadro salarial es que la misma empresa va a establecer los cargos jerarquizados de esta empresa que va de las diferentes funciones que van a realizar es decir puede haber un jefe de área en la secretaría en donde constan de dos secretarios dos auxiliares y un este o dos asistentes y un auxiliar ¿no? ahí se va a poder determinar el cuadro salarial las jerarquizaciones ¿no? y en base a las jerarquizaciones también se va a establecer los montos o el pago remunerativo para estos para estos cargos y de igual manera también los requisitos este formales que te exigen para poder acceder a este a este cargo ¿no? por ejemplo para jefe de área supongamos ¿no? se solicita que tengas estudios de maestría experiencias de seis a cinco años en el sector público privado en el caso de para poder ocupar el caso de un secretario también de igual forma ¿no? tienes que tener título vigente y colegiado tener estudios de maestría eso ya la misma empresa lo va a determinar y en base a los cargos como les vuelvo a repetir va a determinar el pago que corresponde a cada función que se logre determinar dentro de la misma empresa entonces dentro de lo que es política salarial nos indica que es un mecanismo mediante el cual el empleador evaluó y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a los criterios objetivos y a la necesidad propia de la actividad económica ello en función al principio de igual remuneración por trabajo de igual valor a fin de evitar la discriminación remunerativa respecto a ese punto la OIT que es la organización internacional de trabajo en su convenio 111 y también en el 110 hacen referencia que todas las personas sin discriminación por motivos de raza sexo religión y más de este no pueden ser este discriminados para poder ocupar un determinado puesto de trabajo no está de por medio su condición racial su sexo ni nada por el estilo siguiente y bueno tanto como nos muestra la diapositiva todos los puestos de trabajo para una empresa para un centro de trabajo es de vital importancia de acuerdo a las propias funciones que realiza en la diapositiva podemos ver una secretaria y un chofer de cierta manera para ocupar el cargo de secretario o secretaria se pide como requisitos para acceder a este puesto depende de estudios tener un título profesional o estudios de maestría y en el caso de chofer presumiblemente puede ser para una persona que tenga secundaria completa pero que tenga pero que tenga la licencia para poder conducir los vehículos que se le asignan en el momento pero sin embargo sin importar en qué situación o en qué posición se encuentre la persona para ambas para estas estas dos personas para la empresa son muy importantes ya que cada una cumple con discusiones adecuadas por la misma empresa entonces cuando nos dice el principio de igual remuneración por trabajo por igual valor indica no sólo se aplica en los casos en que se realicen trabajos iguales o similares sino también en los casos de trabajos distintos pero con un valor similar entonces para el empresario el trabajo que realiza para estas personas sin importar el grado de jerarquización que tenga dentro de la empresa es de vital importancia ¿no? Siguiente por favor y bueno estos son los criterios que utilizan los empleadores en lo que es lo que es referente al momento de elaborar un cuadro un cuadro y una política salarial se basa en cuatro requisitos principales ¿no? en lo que es la calificación de competencias esfuerzos condiciones que realiza en el trabajo y las responsabilidades cuando hablamos de calificación de competencias bueno ¿no? nos referimos a aquellas competencias cognitivas físicas adquiridas a través con el del tiempo y a través de la educación un ejemplo de ello carga cierta cantidad de peso tener experiencia en manejar herramientas de diseño gráfico para el tema de carga de cantidad de peso para una persona que ya tiene experiencia para la carga de peso sabe muy bien que dentro de lo que son los riesgos de ergonomía va a saber cuánto peso va a cargar y cuánto peso no debería cargar en el caso de la utilización de herramientas digitales para la para la creación de diseños gráficos y todo ello tiene que tener un estudio previo para poder hacer este tipo de actividad también tenemos a los esfuerzos las demandas físicas mentales y emocionales para determinado puesto de trabajo por ejemplo tenemos un puesto de encargar de operaciones de vuelo responsable de los factores que incluyen la seguridad y eficiencia en el vuelo también de cierta manera también este tipo de responsabilidades también van para aquellos que se dedican al tema de prevención o SOMA para aquellas actividades de construcción civil en donde saben que su trabajo es de vital importancia ya que a través de este personal va a informar a los trabajadores de construcción civil hacer uso adecuado del tipo de protección personal y así más adelante poder evitar de repente algún tipo de desgracia algún accidente de trabajo y todo ello y también tenemos a los que son otro de los criterios los que son las responsabilidades grado en que se debe responder por sus acciones responsabilidad en el manejo del personal esto muchas veces pasa cuando se da en los jefes de área que el jefe de área es responsable no solamente de su propio trabajo sino del trabajo de sus subordinados de las personas que le asignan en su área de trabajo para hacer las actividades de esa determinada área es decir que cuando existan amonestaciones de por medio contra el jefe de área no les va a indicar sabes que no has controlado bien a tu personal a que hagas tus funciones adecuadas pero tú sin embargo como jefe de esa área también puedes llamar la atención a través de medios escritos a tus subordinados y de cierta manera a través de estos documentos puedes hacer deber al gerente o al dueño de la empresa que si en su momento has cumplido con las medidas necesarias referente al trabajo que puedan ser adecuados por sus subordinados en ese momento y tenemos las condiciones en que se realiza el trabajo contexto en que se desempeña el puesto puede ser en el entorno físico instalación de ruido por ejemplo un puesto de operador en mina subterránea un puesto de enfermería en un centro psiquiátrico siguiente por favor y bueno lo que la ley te exige es que por lo menos deben cumplirse un contenido mínimo en el cuadro de categorías referente al puesto características y ordenación referente al puesto puestos de trabajos incluidos en la categoría es decir que dentro de un área determinada debe existir una jerarquización depende jefe de planta del área del área B y su subordinado y también las características la descripción general de las características de los puestos de trabajo o clasificación de los mismos que justifiquen su ocupación y ordenación caracterización de categorías en base a su valoración y la necesidad de la actividad económica de cierta manera lo que la ley te exige es que cumplas con estos requisitos ya que cuando muchas veces hay el tema de supervisión o fiscalización por parte de la SNAFIR al momento de hacer este al momento de solicitar tu cuadro de categorías y tu tema de política salaria va a observar esos tres puntos esenciales ¿no? y bueno siguiente por favor y bueno este es un ejemplo por ejemplo de un cuadro de categorías y funciones en donde podemos ver los niveles las categorías el porcentaje de tantos varones y mujeres que ocupan esos puestos y el valor del puesto y la remuneración que percibe por el tiempo bueno de manera mensual por las funciones propias que realicen de acuerdo a las actividades que brindan al centro de trabajo ¿no? este es un ejemplo que tenemos acá en la diapositiva en la cual podemos identificar el tema de jerarquización el tema de la remuneración o ordenación de acuerdo a los niveles propios que estamos siguiendo por favor y bueno como les había mencionado anteriormente en el caso del pago de desigualdad de pagos que se pueden dar entre los trabajadores la ley también lo justifica determina ciertos criterios objetivos para también justificar como son el tema de la antigüedad el desempeño negociación colectiva escasez de oferta de mano de obra puesto determinado costo de vida experiencia laboral perfil académico desempeño lugar de trabajo estas son las excepciones que establece la propia ley para indicarte para decirte por ejemplo ¿no? ¿por qué Juan percibe más sueldo que Pedro ¿no? porque tiene más estudios porque tiene más años trabajando en la empresa porque por un tema de negociación colectiva con el sindicato y todo ello ¿no? Siguiente por favor Siguiente y como habíamos mencionado dentro de lo que es la política salarial son un conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión y fijación de la ajuste de diferentes esquemas de remuneración los empleadores están obligados a informar a los trabajadores de la política salarial del centro de trabajo ¿qué es la política salarial? como indica la propia dispositiva son aquellos mecanismos que establece el empleador referente a los pagos de acuerdo a los puestos de trabajo que tengan el centro donde van a laborar es decir esta política salaria al momento de hacer un reajuste al pago de los trabajadores debe informar a cada uno de ellos a través de sus correos institucionales o a través de lo que son las cartas cursivas y bueno las obligaciones que tiene el empleador el empleador debe cumplir e informar a sus trabajadores sobre la política salarial o remunerativa implementada así como los criterios de evaluación y desempeño de todos que tengan impacto en su remuneración las reuniones informativas individuales o colectivas o comunicaciones escritas a detalles de políticas aplicables cuando debe informar este tipo de el tema de la política salarial cuando se da el ingreso del trabajador cuando se produzca la modificación respecto al puesto donde está ocupando de repente se da un aumento o se hace una reducción a ese pago o cuando se efectúa una modificación del esquema de remuneración que le traje según la política remunerativa siguiente y bueno entrando a lo que es hostilidad laboral es bueno hacer mención sobre ese punto dentro de lo que es el artículo 30 del decreto supremo 003 guión 97 guión TR que es el todo del decreto 728 la ley nos establece cuáles podrían considerarse como actos de hostilidad actos de hostilidad nos establece que cuando no se efectúa un pago al trabajador dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato es decir yo empleador no quiero pagar a mi trabajador y si le pago le pago después de tres días cinco días o de repente yo empleador cambio mi política salaria y reduzco el pago de todos mis trabajadores o también se puede dar también el tema de la reducción de jerarquización por ejemplo yo actualmente bueno yo gané un puesto de secretario para una determinada área pero sin embargo mi empleador de manera unilateral tomó la decisión de ponerme en el puesto de auxiliar en ese centro de trabajo y otro acto de hostilidad es cuando hay actos que denigren la moralidad del trabajador o poner a un trabajador en un ambiente que no tenga las condiciones de salubridad adecuadas o de repente que un trabajador que ha ganado en la ciudad de Lima yo decido mandarlo a otro sitio decido mandarle a yo tengo mi empresa que está casi todo a nivel nacional y decido mandarle a Puno por ejemplo pero y otro acto de hostilidad también que se podría considerar es cuando hay personas con discapacidad que para tener mejor acceso al puesto de trabajo solicitan al empleador que se haga una rampa pero esta carta o esta solicitud presentada por esta persona de discapacidad no es tomada en cuenta por parte del empleador entonces en pocas palabras los actos de hostilidad son acciones o misiones que realiza el empleador con la finalidad de dar culminada la relación laboral es decir a través de un despido nulo es decir que el mismo trabajador ya cansado por la actitud tomada por el empleador decida renunciar a cuenta propia entonces para aquellas personas que de repente tengan este tipo de situaciones que se les presente pueden accionar de manera interna es decir mandando una carta al empleador el empleador tiene un plazo no menor de seis días para poder contestar esta carta y si el empleador decide cesar estos actos de hostilidad ese procedimiento se da por culminado ¿no? pero en el caso de seguir o persistir los actos de hostilidad entonces este 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 procedimiento interno administrativo que se lleva dentro del centro de trabajo pasa a se puede accionar judicialmente ¿no? por un tema de la terminación del propio contrato o cese de hostilidad en el tema de la terminación del contrato por ejemplo el trabajador ya decide ya no seguir continuando sus labores en este lugar pero sin embargo el procedimiento interno administrativo que ya realizó ya lo hizo pero sin embargo ya no quiere continuar entonces sin perjuicio a ello puede accionar judicialmente para un tema de pago de este pago de liquidaciones beneficios sociales y de igual forma ¿no? una multa contra el empleador por los actos hostiles presentados en su momento en el caso de cese de hostilidad de igual forma ¿no? se le hace un pago de reparación civil al trabajador y también se le impone una multa por el tema de cese por temas de no cumplir comparar los actos de hostilidad en este caso este procedimiento no es utilizado en el tema de hostigamiento sexual ya que en el tema de hostigamiento sexual la persona que se siente hostigada sexualmente por una persona puede actuar judicialmente de manera directa pero en el cambio de actos de hostilidad laboral si es necesario cumplir con este procedimiento interno administrativo ya que es un requisito necesario que te pide el poder judicial en caso de por ejemplo ¿no? no tener conocimiento y renuncia directamente puedes también actuar judicialmente pero solamente para el pago de tus beneficios sociales que quedaban pendientes que te pague el empleador y nada más ¿no? siguiente por favor y bueno no entramos al tema central del día de hoy que hemos quedado pendientes de desarrollar que es el hostigamiento sexual en el ámbito laboral siguiente por favor y bueno ¿no? el hostigamiento sexual es una de las tantas problemáticas que tiene nuestro país y esto lo digo ¿por qué? porque uno de los tantos problemas que tiene nuestro país es el tema de aceptación social a ciertas cosas que no deberían ser aceptadas por la misma sociedad por ejemplo en el caso de los trabajos de niños ni adolescentes no es un trabajo que no es una actividad que puedan realizar estos niños ¿no? porque de cierta manera este tipo de actividades ponen en riesgo su integridad física moral e incluso el bajo rendimiento ante sus propios estudios ¿no? entonces pero de cierta manera la sociedad al ver a un niño o una niña laborando en un cierto lugar ¿no? o tal vez dando realizando actos de mendicidad en las calles ¿no? para la sociedad bueno si está ayudándole a su mamá a su papá a ayudar con los gatos de la casa y todo ello pero lo correcto no debería ser eso ¿no? porque tanto los niños ni adolescentes deberían estar estudiando eso debería ser lo correcto incluso en el tema de en el tema de las intervenciones que hace la ZUNAFIL en este punto en el caso de sus multas son muy severas porque actualmente una OIT equivale a algo de 5.150 soles pero cuando la ZUNAFIL logra identificar trabajo infantil o trabajo forzoso en una microempresa muchas veces las multas son de este 500 no son de 50 OIT en el caso de pequeñas empresas son 100 OIT y en el caso de no OIT son 200 OIT si de por sí una OIT equivale a algo de 5.150 imagínate ¿no? las OIT que tendrían que pagar las empresas por omisión de este incumplimiento a la normativa sociolaboral es por ello que de cierta manera las únicas personas que están facultadas a laborar son los adolescentes que tienen que tener un permiso directo de los padres tienen que tener un permiso de la autoridad administrativa de trabajo para poder recién laborar ese centro de trabajo pero ¿qué trabajo va a realizar? son trabajos que no van a poner en riesgo su integridad física ni moral como por ejemplo actividades administrativas sacar copias redactar documentos entregar documentos atención de al público y todo ello son actividades que pueden realizar para aquellas actividades del hogar trabajos del hogar la edad permitía es a partir de los 18 años y sectores agrarios son también de igual manera son 18 años pero viendo el tema de hostigamiento sexual muchas veces las personas consideran que un piroco una este un piroco un un acto un gesto o de connotación sexista pueden ser considerados halagos para una persona que no accede a este tipo de situaciones ¿no? entonces de cierta manera estamos poniendo en riesgo o estamos vulnerando su integridad o su su integridad este psicológica y su vida privada también al momento de hacer este tipo de intimaciones de connotación sexual entonces referente a lo que es hostigamiento sexual básicamente este muchas de las personas que sufren o son víctimas de hostigamiento sexual no necesariamente tienen que ser mujeres también son los varones que en ciertas situaciones también pueden sufrir estos actos de hostigamiento pero lamentablemente las estadísticas han demostrado que en este caso más de casi el 95% de las víctimas son mujeres y el porcentaje de restos son los varones entonces para nosotros también de cierta manera poder identificar estos actos de hostigamiento sexual podemos hacer un análisis que si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y hostigadora si el acto de hostigamiento sexual se produce dentro o durante o fuera de la jornada de trabajo si este ocurre en un lugar o un ambiente de trabajo entonces de cierta manera la ley nos indica que donde podemos identificar los actos de hostigamiento sexual en lo que es en el ámbito laboral entonces por más que estos halagos piropos e insinuaciones de connotación sexual sean o no aceptadas por esta persona ya son consideradas como actos que contraminen el bienestar de la persona hostigada siguiente y bueno tenemos aquí como dice la ley son conductas de connotación de naturaleza o connotación sexual como indica son actos de físicos verbales sexuales votos de connotación sexuales como documentarios insinuaciones observaciones toques acercamientos corporales exigencias proposiciones sexuales y todo ello como podemos ver en la propia diapositiva cuando muchas veces un compañero de repente el mismo jefe del área te manda mensajes diciéndote que quieres salir contigo que te va a poner una mejor posición en tu puesto de trabajo un cambio de un favor sexual o de repente cuando de la nada esa persona se acerca y te abraza sin su consentimiento y todo ello entonces en ese tipo de situaciones podrían considerarse como que son actos de connotación sexual que están dentro de lo que es el concepto de activamiento sexual siguiente y también tenemos a los de naturaleza o connotación sexual esta está de por medio de lo que es los estereotipos de género que intervienen como sabemos dentro de los estereotipos de género que se logren presentar son actuaciones o desempeños o funciones que la misma sociedad te establece de acuerdo a tu propio sexo son roles que te establece la misma sociedad por tu sexo es decir por ejemplo en el caso de un varón un varón debe hacer trabajo de construcción civil en el caso de las mujeres debe hacer trabajo del hogar dedicarse al cuidado de los hijos cocinar planchar y todo incluso también en las mismas en los centros comerciales en la sección de juguetes puedes ver que ya hay este tipo de estereotipos de género porque cuando vemos en la sección de varones muchas veces vemos juguetes de martillos clavos llaves y todo ello en el caso de las mujeres cocinas incluso carritos de compra también también he visto que hay como juguetes entonces de cierta manera este tipo de condiciones estereotipadas la misma ley bueno la misma sociedad lo establece de esta manera yo puedo decir pero una mujer no puede ser notificadora porque ser notificadora implica que andes en el sol la lluvia o que te pueda morder incluso un perro en cambio la mujer es un poco más delicada para hacer ese tipo de actividades una mujer debe estar en su oficina hacer trabajos de oficina y no salir al campo hacer ese tipo de actividades pero de cierta manera para cumplir esos requisitos de los puestos tampoco el el presidente o el jurado de este concurso te exige que seas varón o mujer para poder ocupar ese puesto y en las diapositivas podemos ver unos claros ejemplos de ellos la que no enseñan o venden mi éxito laboral no depende de mi escote hay muchas veces que hay empresarios que para que por ejemplo en el tema de marketing o venta muchas veces se exigen a sus trabajadores usar mini falda o escote para que puedan atraer a los clientes y todo ello por eso ese claro ejemplo que indica mi éxito laboral no depende de mi escote otro ejemplo no seas nena ser niña no significa ser cobarde o débil no la uses como sinónimo muchas veces de repente yo estoy en un centro de trabajo de repente como en lugares así como Pucalpo Piura por sus condiciones de clima que muchas veces llega a los 40 42 grados por el calor que hace el mismo ambiente pues se vuelve insoportable para poder utilizar los ambientes de una oficina se tiene que tener una ventiladora o un aire acondicionado entonces yo como trabajador veo que ya va más de dos semanas que no ponen un aire acondicionado en la oficina o no voy laborando yo le digo a mi jefe sabes que ya es mucho tiempo ya incluso ni un ventilador han traído ni no se puede trabajar de esa manera entonces que hace incluso los mismos compañeros no te quejes pareces una nena y todo eso entonces son este de cierta manera derechos de que los mismos trabajadores soliciten a sus empleadores para poder realizar sus actividades en las mejores condiciones ¿no? como les había mencionado también de las personas con discapacidad una persona con discapacidad para poder ingresar a su puesto de trabajo no puede ingresar muchas veces porque no hay una rampa en el piso en el lugar donde va a trabajar ¿no? y no es porque sea una persona quejosa o molestosa es necesario para esta persona ingresar a su trabajo para poder laborar y por eso muchas veces solicita el tema de las rampas para poder ingresar otro punto también si el trabajo no es de hombre ni sexo no determina la capacidad de trabajo entonces como podemos ver estos son claros ejemplos de estereotipos de género que se presentan ¿no? no solamente por un tema de connotación sexista sino por un tema también de un tema de connotación sexual que se podría determinar en el concepto de hostigamiento sexual siguiente por favor bueno como les había indicado anteriormente muchas veces en el tema de hostigamiento sexual lo clásico es ver que un varón hostiga a una mujer pero también hay situaciones en donde un varón puede ser hostigado por una mujer o de repente un varón puede ser hostigado por otro varón o de repente una mujer puede ser hostigada también por una mujer entonces el tema de hostigamiento sexual no determina o pone una barrera si la víctima puede ser un varón o puede ser una mujer o en todo caso un hostigador puede ser un varón o puede ser una mujer la ley no determina de esa manera por eso muchas veces que cuando hacemos ese tema del desarrollo de los temas de hostigamiento eso indica pero yo soy varón y soy hostigado por parte de mi compañero si tienes el derecho de denunciar y poner tu queja ante el comité ante el comité o el supervisor de hostigamiento sexual tienes todos tus derechos y te pones tu denuncia no la ley no te impiden de poner la denuncia que tú consideres necesaria entonces tenemos los clásicos ejemplos de hostigamiento sexual que de repente como les dije desde un comienzo para la misma sociedad o de repente para la misma persona es algo tan normal es algo tan este común que en todo caso lo hacemos pensamos que estamos en nuestra casa pensamos que estamos en nuestro barrio o de repente pensamos que estamos con nuestros mejores amigos y de cierta manera hay compañeros de trabajo y también compañeras de trabajo que no saben comportarse de acuerdo a las mismas reglas establecidas por el centro del trabajo y esto es muchas veces lo que pasa los acercamientos corporales rojos tocamientos conductas físicas de naturaleza sexual ofensivas y no deseadas es cuando de repente un compañero se acerca te abraza y te comienza a besar de la nada sin tu consentimiento también el uso de términos de naturaleza o connotación sexual hoy voy a hacer preguntas oye ya te dio tu regla o sigue saliendo con ese con ese chico que que no sirve para tales para tales actividades sexuales o un montón de cosas que tengan connotación sexual o hacer este hacer este ver a través de un celular o a través de fotos partes íntimas de una persona o las partes íntimas de esa misma persona que se está haciendo ver y también este y lo más aberrante que puede existir es cuando un jefe o un este o el dueño de la misma empresa a favor de a favor de este a favor de de un acto sexual te pueda te diga sabes que quiero estar contigo una noche quiero tener un intimidad contigo y a cambio de ello te voy a poner en un mejor puesto de trabajo te voy a dar más preferencia a ti que a tu compañero y si muchas veces esta persona no acepta este favor sexual brindar este favor sexual como muchas veces lo dicen esta persona ya comienza a sufrir actos de hostilidad por el mismo jefe le comienza le manda a otro sitio de trabajo que no corresponde por ejemplo ella ganó como les mencioné en el ejemplo anterior ella ganó en lima pero por rechazar este tipo de ofertas por parte del jefe es mandada de repente a fiura y a tucho ¿no? que fija sus labores o de repente en zonas en donde no puede estar cerca de su propia familia o en lugar donde no haga nada el mismo entonces no existe una explicación para poder trasladar a estas personas entonces ante el rechazo del jefe se puede dar lo que es el trato ofensivo hostil o rechazo de las conductas antes señaladas entonces en el tema de como les había mencionado en el tema de hostigamiento no hay barreras en el tema de jerarquización puede ser tu jefe puede ser tu compañero o puede ser también este en el tema de hostigamiento sexual no necesariamente tiene que ser una persona que tenga relación contractual con la empresa puede ser un tercero puede ser también un practicante o también este puede ser una persona que está como prestador de una una empresa prestadora de servicios puede ser también entonces esta ley no necesariamente va a proteger a los trabajadores que tengan relación contractual directa con la empresa es una ley que protege a todas las personas que se encuentran dentro del centro de trabajo muy similar a lo que pasa a lo que son los temas de seguridad y salud en el trabajo el tema de seguridad y salud en el trabajo es una normativa que se aplica de manera general universal para todos los trabajadores que se encuentran laborando en el centro de trabajo de igual manera sucede en el tema de hostigamiento sexual no le importa si eres 2728 si eres CAS 26 un tercero o un practicante no importa el tipo de relación o convenio que exista con la empresa siguiente por favor y bueno una de las tantas funciones que tienen los empresarios y tanto también los dueños de las empresas es brindar capacitaciones a sus trabajadores es importante brindar capacitaciones a sus trabajadores los trabajadores que ingresan a laborar por primera vez o los trabajadores nuevos deben recibir el tema de la inducción de cuáles serán tus funciones estas serán tus funciones este va a ser tu trabajo este va a ser tu área de trabajo pero de igual forma el tema de capacitación sobre temas de hostigamiento sexual también es un tema que debe tocar desde el primer día digo debe ser un tema que se debe capacitar desde el primer día que entra a laborar a ese centro de trabajo es necesario que este este tema de hostigamiento sexual sea este este sea un tema que se que se capacite no solamente al personal nuevo sino también al personal que ya viene elaborando en mi empresa a través de repente de cartas cursivas informes técnicos resumenes de lo que son hostigamientos sexual en qué situación podría yo identificar como trabajador cuando existe un tema de hostigamiento sexual porque no solamente la persona que es víctima de hostigamiento puede interponer la denuncia o la queja sino también un tercero muchas veces puede identificar o de repente esta persona que os hostigaba por miedo por temor no quiere denunciar pero yo compañero si lo puedo hacer entonces por eso también es muy necesario el tema de la capacitación otro también otro 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 dato muy importante que se solicita a los empleadores es que se haga este que se haga preguntas bueno se haga como un tipo un tipo de cuestionario que debe ser respondida de manera anónima que de repente no indique dentro de las preguntas has podido identificar actos de hostilidad actos de hostigamiento sexual en tu centro de trabajo o has sido hostigado sexualmente en tu centro de trabajo o sea son cuestionarios que muchas veces también están facultados a realizar los empleados a los trabajadores que lo responden de manera anónima para fin de evitar de repente algún tipo de temor por parte de esta persona y también tenemos como parte de la prevención de hostigamiento sexual es hacer una capacitación especializada al comité frente al hostigamiento sexual o al supervisor frente al hostigamiento sexual en este tipo de capacitaciones no es exigible para aquellas empresas que son que se encuentran registradas en la remite es decir empresas que son micro y pequeñas empresas y ya más adelante vamos a ver que cuando podemos tener un comité de seguridad un comité digo de hostigamiento sexual y un supervisor de hostigamiento sexual entonces este tema de prevención es un tema muy importante como les había hecho mención se da el tema de las cartas discusivas de repente la difusión a través de medios tecnológicos que tengan la propia empresa a través de una recreación de un video de en qué situaciones puedo identificar cuándo se da el tema de hostigamiento hacer como una pequeña actuación en qué situaciones se da el tema de hostigamiento sexual la difusión a través de diferentes medios tecnológicos entonces de cierta manera estos actos de prevención a través de lo que son las difusiones van a prevenir de que se cometa más adelante o se vuelva a cometer algún acto de hostigamiento sexual y bueno en el caso del comité frente al hostigamiento sexual o supervisor de hostigamiento sexual en el caso del comité te exige que por lo menos sea más de 20 trabajadores laborando en ese centro de trabajo en este caso los representantes del comité de hostigamiento sexual pueden ser cuatro entre cuatro a seis o ocho personas y bueno en el caso de por ejemplo en el cuatro de personas dos son representantes del empleador bueno uno es representante del empleador uno es representante del área de recursos humanos y dos son trabajadores de la empresa en el caso del supervisor bueno se da cuando son menos de 20 trabajadores en el centro de trabajo y bueno los órganos competentes como les mencioné en el tema de investigación y la recepción de la denuncia en el tema del procedimiento de el procedimiento de investigación de hostigamiento sexual es este el comité o el delegado o supervisor de hostigamiento sexual ¿no? él es en que el encargado de investigar recibir la denuncia dar lectura a los derechos de la persona hostigada y de igual forma ¿no? brinda lo que son las medidas de protección hasta la culminación o decisión tomada por la oficina de recursos humanos ¿no? la oficina de recursos humanos tienen la facultad decisoria es decir va a resolver si se va a amonestar este hostigador o de repente no hay ninguna prueba en contra de esta persona y se dará por archivar el caso siguiente por favor y bueno ¿no? el inicio del procedimiento inicia a través de una denuncia la denuncia puede ser verbal puede ser inscrita es necesario que que el comité frente al hostigamiento a través de la oficina de recursos humanos indique cuáles son los canales de comunicación frente a lo que son las denuncias hay un canal de comunicación una mesa de partes de repente hay un correo electrónico en donde se puede interponer la denuncia o la queja ¿no? entonces estas denuncias pueden ser verbales pueden ser escritas pueden ser también se realiza de oficio a a inicio de a iniciativa del propio comité o del propio supervisor esta denuncia puede ser interpuesta por por la propia víctima esa denuncia puede ser también interpuesta por un tercero quien ha sido este testigo de los hechos y como les mencioné de oficio puede ser a a iniciativa del mismo comité ¿no? o supervisor de hostigamiento y el empleado toma conocimiento por otras vías actos que posiblemente constituyen situación de hostigamiento sexual comunica de manera obligatoria no mayor de un día hábil al área de recursos humanos humanos ¿no? de la que haga sus veces que ellos van a tomar la facultad de tesorio siguiente también tenemos en lo que es el acta de los derechos del denunciante a través del acta de derechos del denunciante se le va a informar sus derechos que corresponden durante este procedimiento administrativo interno que se va a dar en este caso ¿no? bajo la premisa de la ley 2794.2 y de manera supletoria la ley 3036.4 y su reglamento esta acta debe ser firmada por la persona denunciante si se trata de la víctima para hacer constatar que ha sido debidamente informada de los derechos que le asisten en el procedimiento utilizando los formatos físicos como virtual en el caso de los formatos para el tema de la denuncia para el tema de investigación y para el tema de las resoluciones decisorias actualmente hay unos formatos que están en la resolución ministerial que es la 115 2020 guión min ahí pueden encontrar que algunos de ustedes acá presentes pertenecen al comité o son supervisores en temas frente al hostigamiento sexual pueden utilizar formatos ustedes ya lo adecúan de acuerdo a la empresa donde ustedes laboran ¿no? por favor y bueno lo primero que se tiene que hacer en el caso de en el caso de la restricción de denuncias es la lectura de los derechos que le corresponden a las víctimas y obviamente hacer una derivación al área correspondiente para la evolución física o psicológica de esta persona ¿no? si la empresa no cuenta con estas áreas puede derivarlo a través de un oficio o una carta a un centro de salud o un hospital para que se le haga las evaluaciones que correspondan estas evaluaciones o los resultados de estas evaluaciones servirán como prueba para el procedimiento de investigación que estará llevada a cabo por el comité y el supervisor siguientes y bueno ¿no? como parte de una medida de tutela urgente y preventiva para evitar que el proceso de investigación y la facultad decisoria que se logra tomar se vulnera o cambie su curso se dará como medidas de protección adecuada de acuerdo a cada caso en concreto la rotación del presunto agreso del presunto hostigador la suspensión temporal del presunto hostigador de la rotación del lugar de la víctima siempre y cuando así lo solicite la solicitud al órgano competente para la emisión del ordenamiento de impedimento de acercamiento a la víctima que se da y otras medidas que buscan proteger y asegurar el bienestar de la víctima ojo que estas medidas estarán vigentes hasta la emisión de la resolución que dicte el área de recursos humanos o lo que haga de sus veces ¿no? esta tendrá su vigencia hasta la emisión de esta resolución de igual forma ¿no? al momento de emitirse la resolución por parte del área de recursos humanos también dentro de sus considerandos de la parte de la resolución puede también igual forma de la resolución referente al impedimento de acercamiento puede mandar una copia o oficio al juzgado que corresponde si no me equivoco es la juzgada de la subestabilidad violenta contra los integrantes del grupo de familia en donde puede solicitar el no acercamiento de este presunto hostigador frente a esta persona ¿no? para fin de evitar más adelante cualquier este cualquier malestar contra esta persona o esta víctima ¿no? entonces este siguiente tenemos a lo que es la investigación entonces este ah otro punto que me estaba olvidando disculpen es que cuando el área de el área de comité de frente al hostigamiento sexual o supervisión o supervisor de hostigamiento frente al hostigamiento sexual logra identificar de cierta manera que estos hechos podrían considerarse como delitos una vez recibió la denuncia tiene un plazo de veinticuatro horas para remitir los actuados a la fiscalía ¿no? para que pueda determinar si es o no es un delito ¿no? en los casos de del tema de hostigamiento sexual está muy relacionado a lo que es el acoso sexual que es un delito que está tipificado en el artículo ciento setenta y seis guión B del código penal ¿no? pero como les dije ¿no? esa es una facultad que tiene el comité sí podría de cierta manera identificar que podría haber un delito ¿no? y bueno ¿no? la oficina de recursos humanos o la que a las dos veces tiene lo mayor de un día hábil de recibir la queja corre traslado al comité el comité tiene un plazo de quince días para iniciar quince días calendas para iniciar el tema de sus investigaciones que traslada los actuados que corresponden o la denuncia que en su momento se interpuso al hostigador y este también tiene un plazo para hacer su descargo ¿no? el plazo está ya determinado por la misma empresa pero de acuerdo al decreto legislativo siete veintiocho nos indica que son cinco días este hábiles durante la investigación se respeta el debido procedimiento de ambas partes dentro del informe de las investigaciones como conclusiones va a tener la descripción de los hechos la valoración de los medios probatorios ojo que la valoración de los medios probatorios está condicionada al tema de los documentos que en su momento se presenta en la denuncia es decir en la queja de repente hay fotos videos testigos el tema de las evaluaciones psicológicas si se logra determinar un tema de que si de cierta manera una afectación psicológica de igual forma es un medio probatorio y todo aquello que logre conseguir durante este lapso de tiempo el tema del comité o supervisor frente al investigamiento sexual será considerado dentro del informe de conclusiones de investigación y de igual forma va a proponer la sanción que debería corresponder o de repente no se ha encontrado un medio probatorio suficiente y va a indicar que es mejor activar el caso y bueno también se da lo que son las recomendaciones adicionales para evitar nuevamente que pasen este tipo de actos de investigamiento más adelante siguiente por favor entonces el informe de conclusiones de investigaciones se deriva en un día hábil a la oficina de recursos humanos o la que da de sus veces de igual manera remiten una disposición o una resolución imponiendo la sanción que corresponde de acuerdo al reglamento interno del trabajo muchas veces como ya les había mencionado anteriormente los actos de hostigamiento sexual dentro del reglamento interno del trabajo de cada empresa son consideradas como impresiones muy graves y como sanciones muchas veces tienen el tema de la suspensión al centro de trabajo por un determinado tiempo incluso también ser despedida entonces durante ese lastro de tiempo se le va a correr traslado todo el tema de la resolución al hostigador y el hostigador de igual manera va a poder hacer sus descargos que corresponden en caso de que no estar conforme el hostigador frente a la resolución administrativa emitida por el comité o supervisor puede interponer también su recurso de apelación pero esto también está algo condicionado porque hay muchas hay muchas empresas no tienen segundas instancias pero hay hay algunas que sí tienen en caso de que hay empresas que sí cuenten con segundas instancias pueden interponer sus recursos de apelación entonces la resolución se va a aplicar la sanción que corresponda de acuerdo al tipo de infracción que se logra determinar dentro del reglamento interno de trabajo y también va a ser para imponer algunas medidas para evitar que más adelante sucedan estos actos de hostigamiento sexual siguiente por favor y bueno no es muy importante informar al ministerio de trabajo y promoción del empleo el inicio y el fin de los procedimientos administrativos internos ya que de cierta manera no hacer no informar al no informar al ministerio de de trabajo de promoción el empleo el inicio y el fin de estos procedimientos al momento de hacerse una supervisión por parte del inspector de trabajo o inspector de auxiliar son consideradas administraciones bueno que se pueden subsanar al fin y al cabo pero son recomendaciones que muchas veces yo les digo que es necesario hacerlo porque a fin de evitar de repente un procedimiento administrativo pero eso sí el no tomar la denuncia el no iniciar un procedimiento un procedimiento administrativo por un tema de hostigamiento sexual y o no este o no formar un comité o o delegar a un inspector o un supervisor en temas de frente de hostigamiento sexual son consideradas como infracciones muy graves y son actos que son insubsanables ¿por qué? porque son este son este infracciones que vulneran los derechos fundamentales de una persona en este caso la integridad la privacidad de una persona entonces son actos que no pueden ser subsanables son totalmente insubsanables siguientes y bueno yo también de cierta manera puedo recurrir a otras instancias también para el tema de hostigamiento sexual puedo poner de repente mi denuncia frente a un juzgado de violencia familiar para un tema de violencia sexual de repente que de cierta manera está relacionada a ello o de repente puedo poner mi denuncia también ante el ministerio público por un tema de acoso sexual y todo ello entonces son muchas situaciones en las cuales se presenta para que una persona que es hostigada pueda recurrir a estas instancias que corresponden entonces el tema del día de hoy que hemos visto es un procedimiento que debe seguir tanto el comité y tanto el supervisor en el tema de investigación el tema de proposición de la supuesta falta y el tema de la atención que podría corresponder y también el tema de las recomendaciones y la etapa decisoria el que resuelve es el área de recursos humanos entonces este algo que también me estaba olvidando es que en ningún caso se puede exigir como requisito la procedencia de haber recurrido previamente un procedimiento de investigación y sanción para acudir al instante es decir que para poder ir a la instancia judicial no es necesario cumplir todo este procedimiento ya mencionado anteriormente tú lo puedes hacer como trabajadora o trabajador puedes hacerlo directamente ante el poder judicial si lo consideras necesario de esa manera ¿no? entonces este también este cuando se da el desarrollo del procedimiento de investigación por parte del comité y el supervisor estas personas que son víctimas de hostigamiento sexual no pueden ser despedidas ¿no? porque este tipo de despidos son considerados como despidos nulos ¿no? porque puede ser de cierta manera que yo haya denunciado o haya quejado al jefe o al dueño de la empresa por un tema de hostigamiento sexual ¿no? o de repente a un alto mandatario de la misma empresa que yo me haya quejado y todo ello ¿no? entonces muchas veces como les mencioné anteriormente la no aceptación de repente de algún favor sexual puede traer como consecuencia muchos actos de hostilidad por parte de una persona ¿no? entonces como un acto de hostilidad podría ser hacerse aburrir en tu centro de trabajo y tú mismo renuncies a tu propio voluntad o de repente despedirte ¿no? entonces todos estos actos son como si hay un despido de por medio por como un mecanismo como un medio de venganza por haberlo denunciado por haberlo fijado es considerado como un despido nulo siguiente por favor y bueno eso sería todo muchas gracias si hay una duda o consulta referente a la exposición del día de hoy sería bueno ponerlo en conocimiento ¿no? efectivamente doctor muchísimas gracias por esta gran ponencia en esta medida vamos a pasar a las preguntas estimados participantes y también así no les recuerdo a cada uno de ustedes que pueden dejar su consulta en el chat de la sesión o levantar la mano para darles el uso de la palabra recuerden las preguntas tienen que ser relativas al tema expuesto y de preferencia de carácter general sin ver consultas específicas con la finalidad de mantener el respeto correspondiente en la sesión vamos a otorgarle el uso de la palabra al doctor Oscar Vázquez doctor Oscar Vázquez se lo otorga por favor para que realice su pregunta sí buenas noches con todos buenas noches profesor ¿qué haría el trabajador o la trabajadora que ha sufrido de hostigamiento sexual y que se ha determinado archivar el caso? entonces se determina archivar pero este trabajador afectado no considera que es una decisión idónea lo que no me queda claro es si debe ya darse por despedido mediante el procedimiento de hostigamiento de cese de actos de hostilidad o puede cuestionar puede impugnar puede la decisión del empleador de no sancionar esta conducta que según el afectado sí habría incurrido gracias bueno tu pregunta hace referencia a lo que es actos de hostilidad o hostigamiento sexual disculpa claro por eso o sea un trabajador trabajadora sufre de actos sexual el comité investiga realiza todo finalmente deciden archivar la denuncia no hay para el empleador conductar hostigamiento sexual pero el trabajador evidentemente o la trabajadora evidentemente se sienten que si ha habido esa conducta entonces ¿qué es lo que debe hacer el trabajador para cuestionar esa decisión? ¿cabe la posibilidad de que se dé por despedido o qué es lo que debe hacer porque considera que es injusto que se archive esa decisión cuando hay pruebas porque usted sabe que hay empleadores que sí también normalizan los jefes y las oficinas normalizan esas conductas y consideran bueno no hay doctor parino podemos responder la pregunta por favor sí muy interesante la pregunta del compañero sí referente a eso como les había hecho mención cuando bueno se tiene que ver también el tema del reglamento interno del trabajo de la propia empresa como les había hecho mención estas resoluciones que son emitidas por el área de recursos humanos sí son apelables siempre y cuando el mismo reglamento interno del trabajo de esa empresa reconoce que existe una segunda instancia entonces si el reglamento interno del trabajo de esa empresa reconoce que hay una segunda instancia sí puede interponer mi recurso de apelación pero recordemos que este procedimiento todo es un procedimiento interno administrativo que se da en el mismo centro de trabajo entonces si yo no estoy conforme con la decisión tomada también puedo incurrir ante otras vías judicial ante la vía judicial que corresponde como les había hecho mención por ejemplo en el tema de en el tema de de los juzgados especializados con la subespecialidad en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar también puedo poner mi denuncia por un tema de que por un tema de no acercamiento de esta persona o de que esta persona me con las con su comportamiento o sus con sus palabras de connotación sexual están afectando mi integridad este psicológica y moral y todo ello ¿no? entonces también puedo poner mi denuncia ante el juzgado de la subespecialidad en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar entonces el archivo de este procedimiento interno administrativo que se da no puede vulnerar para nada un procedimiento que muy aparte puede llamar en la misma diapositiva también indica ¿no? que no es necesario llevar todo este procedimiento para poder actuar para poder actuar ante la vía judicial y respecto a los actos de hostilidad ¿no? bueno si por ejemplo esta persona te despide por el tema de que tú la has denunciado por un tema de hostigamiento sexual es considerada obviamente como un despido nulo ¿no? un despido que no está reconocido dentro del marco legal entonces tú ¿qué puedes hacer ahí? también puedes actuar de manera judicial y también puedes informar de cierta manera informar a través de una denuncia ante la zona fil ¿no? sobre el tema del no cumplimiento de la normativa sociolaboral espero haberte ayudado con tu con tu pregunta mi estimado muchas gracias profesor pasamos a la siguiente pregunta y aquí nos indican doctor desde su experiencia en Zonafil ¿cuáles son los principales desafíos en la identificación y sanción de los casos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral especialmente a las empresas de diversos tamaños y sectores? claro como les había hecho mención la Zonafil como ente rector de fiscalización y supervisor trata de verificar primero de que exista un comité de hostigamiento frente un comité de disculpe un comité frente al hostigamiento sexual y o si no en todo caso un supervisor frente al hostigamiento sexual que se inician los procesos de de investigación frente a un acto de hostigamiento sexual por ejemplo puede ir una persona al Zonafil indicando ¿sabes qué? he puesto mi denuncia pero no me hacen caso ya voy como un mes en este procedimiento el procedimiento en sí de este tipo de casos dura en un laxo de 15 a 20 días no duran más entonces cuando una persona pone su denuncia frente a este tipo de casos de hostigamiento sexual puede también indicar ¿no? es que la empresa donde yo estoy trabajando le puse mi denuncia pero hasta el día de hoy no inician las investigaciones no me hicieron firmar ni un acta de la lectura de mis derechos no me mandaron a hacer mi evaluación física y psicológica a un centro de salud o al hospital o de repente la misma empresa también cuenta con un área de con el área de medicina ¿no? tampoco se me ordenó ir ahí en este momento entonces es donde ahí intervienen también intervienen cuando no se informa al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Trabajo y Producción de Empleo sobre el inicio y el fin de los procedimientos de frente del hostigamiento sexual también la zona interviene cuando no se da las capacitaciones a los trabajadores las inducciones a los trabajadores cuando ingresan a la obra por primera vez sobre temas de hostigamiento sexual ahora he visto por ejemplo pero no es no es exigible ¿no? es algo facultativo de cada empresa que ya dentro de las mismas cláusulas ponen este que ante el incumplimiento sobre la normativa de prevención y cumplimiento de hostigamientos sexuales esta persona será será este será este procesante un procedimiento administrativo interno para un para un es considerada como como una infracción muy grave muchas veces dentro de las propias causas ya establecen de esa manera ¿no? al momento de firmar entonces también de cierta manera el no dar capacitaciones a a tus trabajadores mediante cartas este mente de cartas técnicas cursivas informativas y todo ello también hay una revisión de eso en el registro de capacitaciones por lo menos una vez al año tiene que haber este una capacitación especializada sobre temas de hostigamiento sexual para el comité frente al hostigamiento sexual o para el supervisor de hostigamiento sexual entonces de cierta manera este la economía interviene en estas situaciones y ojo como les había mencionado anteriormente en el caso de las MIPES aquellas que son que están inscritas en las MIPES no son exigibles el tema de las capacitaciones pero frente a un acto de hostigamiento sexual ya como les había mencionado pueden recorrer a otras instancias que son competentes para ellos ¿no? muchas gracias profesor pasamos ahora con la siguiente pregunta la doctora Valentina Martientos nos indica ¿los practicantes pueden acogerse a los protocolos de atención de hostigamiento sexual laboral de las instituciones públicas? claro mira el tema de los hostigamientos sexuales aplicados no solamente en el sector público bueno es aplicado en el sector público y privado pero no pero también sin importar a qué fuero laboral pertenezcan ¿no? por ejemplo si eres un 276 eres un CAS el 6728 o eres un bueno en el tema de los practicantes que son convenios también se puede aplicar el tema de las normativas de lo que es la prevención de hostigamiento sexual entonces si de repente una practicante ha sufrido un acto de hostigamiento sexual por parte de uno de los trabajadores también puede denunciar o interponer o de repente ¿no? en las empresas grandes que cuentan con un área de limpieza de repente la señora está siendo hostigada sexualmente por parte de uno de los trabajadores de igual manera puede interponer su denuncia ante el comité de frente al hostigamiento sexual de la empresa también ojo que las terceras empresas también cuentan con su comité de frente al hostigamiento sexual también de igual manera puede interponer pero la facultad decisoria que va a tomar es el área de recursos humanos de la propia empresa en donde se dio los hechos de hostigamiento sexual perfecto doctor muchas gracias pasamos a la siguiente pregunta una pregunta muy interesante doctor Edson nos indica ¿qué sanción recibe o debería recibir la persona que denuncia un acoso laboral sexual y después de las investigaciones se determina que no hubo tal acoso? muy buena pregunta referente a ese a ese punto la ley no ha establecido frente a por ejemplo a aquellos casos que no se logran encontrar medios probatorios suficientes que puedan determinar que esta persona ha sido el hostigador frente al tema de hostigamiento sexual obviamente se va a archivar el caso más allá del tema del activamiento de casos del procedimiento administrativo que se puede dar la otra persona que de cierta manera como dije en el tema de las medidas de protección por el tema de las medidas de protección este hostigador puede muchas veces ser suspendido de sus labores hasta finiquitar este procedimiento de investigación hasta que se pueda decidir pero sin embargo muchas veces se logra archivar este caso entonces de cierta manera ya se estaría vulnerando el derecho de esta persona porque en su momento ha sido suspendido o retirado del lugar entonces la recomendación que tal vez podría darles es que puede recurrir a otra vía correspondiente la vía de repente la vía judicial o de repente no sé por un tema también de un tema de un tema de querella también podría ser pero es un tema que ya lo va a determinar el mismo el mismo el mismo cuero judicial en su momento en su momento interpones este tipo de recursos ¿no? Perfecto doctor muchas gracias pasamos ahora a la última pregunta relativa al tema doctor Wilmer Colomino nos indica doctor una consulta y en una entidad pública ¿dónde puede acudir la víctima se archiva en su caso? ¿en la entidad pública? Sí en una entidad pública como le digo ¿no? como le digo este procedimiento administrativo que se da es un procedimiento que se da en el mismo centro de trabajo ¿no? si lamentablemente este caso se logra archivar ya no es posible este interpon bueno que otra vía judicial que otra vía lo conozca ¿no? salvo como les mencioné anteriormente que la misma empresa reconoce que hay una segunda instancia en donde nosotros también podríamos apelar en caso de no estar conforme con la decisión tomada por parte del comité también de cierta manera como les dije ¿no? puede interviene puede recorrer a la vía judicial correspondiente y como también les indiqué no es necesario cumplir todo este procedimiento para poder ir directo a la vía judicial ¿no? por responder perfecto doctor muchísimas gracias por su gran ponencia en esta medida no habiendo más preguntas relativas al tema en la sesión le agradecemos de gran manera a nuestro destacado ponente doctor edward edward pariona la torre por esta magnífica presentación y también también a pedido del ponente por favor estimados participantes les agradecemos que puedan encender sus cámaras con la finalidad de poder realizar una foto grupal de todos los participantes de esta sesión y tenerlo en esta sesión también nos ha pedido nuestro destacado ponente que ha sido una ponencia muy interesante muy muy práctica muy didáctica como siempre nos tiene acostumbrados nuestro destacado ponente doctor edward pariona perfecto ya tenemos hay algunas personas que ya se están encendiendo sus cámaras muchas gracias a la doctora maribel doctor fernando méndez muchas gracias estimados participantes mientras vamos viendo que están encendiendo sus cámaras vamos reyendo una última pregunta la doctora maribel nos indica doctor qué diferencia hay entre contrato temporal y contrato de necesidades de mercado los de necesidad de mercado se dan por ejemplo en aquellas situaciones donde hay un incremento de un incremento de actividad de la propia empresa es decir cuando no tienen suficiente personal para poder para poder dar a base a esas actividades necesariamente lo tienen que contratar bajo esta modalidad en los contratos temporales es casi similar pero mayormente se dan en aquellas situaciones de fechas especiales por ejemplo cuando se dan por ejemplo en la cuando hay empresas que se dedican a ventas de artículos para navidad entonces esas empresas que venden artículos de navidad para esas fechas especiales tienen mucho incremento de actividad entonces para ello necesita más personal para atención de su tienda por eso decide contratar más personas pero durante ese lazo de tiempo en ese tipo de contratos temporales pueden contratar a las personas en un plazo también de 3 a 5 meses dependiendo como les he mencionado anteriormente este tipo de los contratos tienen un límite temporal de 5 años pero también pueden ser de cierta manera contratar a esas personas en un lazo de tiempo de 3 a 5 meses durante fiestas especiales fiestas festivas no de 2 a 5 meses ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video